En la senda de la recuperación, nuevos modelos competitivos es el título escogido para la edición 2010 de Foro Burgos, Economía y Empresa del Encuentro organizado por Caja de Burgos, que gracias a la colaboración de la Universidad de Burgos y el asesoramiento de analistas financieros internacionales, reunirá durante los próximos 15 y 16 de abril en la Casa del Cordón de la Capital Burgalesa a unos 500 empresarios. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, inaugurará esta edición compuesta por un amplio programa en el que van a intervenir numerosos ponentes como Álex Rovira, consultor y escritor que pronunciará una intervención especial, John Bruton, ex primer ministro de Irlanda y ex embajador de la Unión Europea en Estados Unidos, Jordi Rovira, vicerector de la Universidad de Burgos o Carlos Moro, presidente de Mata Romera. El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, clausurará esta sexta edición de Foro Burgos que se estructurará en torno a cuatro mesas sobre construcción, industria, agroalimentación y servicios que se van a enfocar con la incorporación este 2010 de empresarios de éxito de cada uno de los sectores económicos. La sexta edición de Foro Burgos pretende ahondar en una revisión profunda de los modelos de trabajo, de los conceptos de empresa y de cuestiones no planteadas hasta ahora con la palabra clave metamorfosis, una cita de referencia para empresarios y directivos que ha reunido a cerca de 2.000 empresarios y ha contado con la participación de más de 60 ponentes del mundo empresarial, social, político y académico a lo largo de estos cinco años.